Quiero decirte mi niña que yo a ti te extraño mas nunca te vayas Hoy has venido a decirme que emprendes el viaje que ya no estarás La noche se ha vuelto larga, oscura y negra ya no hay mas estrellas La luna te alumbrara y no brillara mas nunca ya La luna te alumbrara y no brillara jamas Yo solo quiero pedir tu amor una vez mas, una vez mas Yo solo quiero pedir que tu alumbres una vez mas Quiero decirte mi niña que yo a ti te extraño mas nunca te vayas Hoy has venido a decirme que emprendes el viaje que ya no estarás Hoy has venido a decirme que emprendes el viaje que ya no estarás Yo muero por volver a ver ese rostro angelical Por favor prometeme que emprendes el viaje que ya no estarás Yo solo quiero pedir tu amor una vez mas, una vez mas Yo solo quiero pedir que tu alumbres una vez mas Yo solo quiero pedir que tu alumbres una vez mas, una vez mas Tan solo, una vez mas, tan solo, una vez mas Una vez mas, tan solo, una vez mas Tu alumbres una vez mas, tan solo, una vez mas Yo solo quiero pedir tu amor una vez mas, una vez mas Y ya no estarás ami, mas, tan solo, una vez mas Y ya no estarás amando mas, una vez mas Yo solo quiero pedir que tu alumbres una vez mas